Teleproyecto, arquitectura en televisión, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos. Desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aqua Panel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Teleproyecto, arquitectura audiovisual. Teleproyecto, arquitectura audiovisual. La calidad Knauf está en contra de sus actividades, aunque además se extendió por toda la ciudad autónoma. Lo registramos con nuestras cámaras y los ponemos en sus pantallas a partir de este momento. Tenemos como tres sectores de proyectos. Trabajamos primero en una escala, en la escala efímera, luego también trabajamos en escala arquitectónica, desde residencial hasta edificios de escala considerable y también desarrollamos proyectos de urbanismo. La exposición de Susana Solano, por ejemplo, es un ejercicio en donde, como nos pasa muy seguidamente, llegamos a una galería, una galería de una cierta importancia en Madrid, porque pertenece, es la Fundación ICO y tiene un gran presupuesto, pero el espacio es muy malo y por lo tanto lo que teníamos que hacer era construir el museo dentro de esta galería, el museo que permitiera exponer las piezas de forma adecuada. ¿Cómo construyes ese museo de forma ecológica, temporal y sin que sea algo muy sólido? Entonces decidimos que queríamos construirlo con papel. ¿Dónde buscamos el papel? ¿Cómo puedes encontrar papel utilizado de forma industrial que te permita hacerlo de forma económica? Primero lo buscamos en la cultura popular, en todos los objetos que se hacen para las ferias y finalmente llegamos al cartón corrugado que se utiliza para rigidizar las puertas prefabricadas en España. Buscamos a la gente con la que lo producía, trabajamos con ellos, ellos estaban encantados de desarrollar la idea y construimos estos paneles que se iban estirando y poco a poco iban construyendo el envolvente del museo. Es con muy poco material y creo que esto es una constante en nuestra obra, que con poco material utilizando el aire, o sea, utilizando el vacío, conseguir que ese proyecto parezca mucho más grande, parezca mucho más señor de lo que realmente es. La exposición de religiones y cultura en Cataluña era en realidad unos muros de cartón apilado que construían unos ciertos ámbitos en donde se podían apreciar las piezas. El calor, todo el montaje era monocromo y luego junto con los diseñadores gráficos decidimos crear los ambientes a base de iluminar con distintos colores. La exposición, hemos tenido la ventaja de trabajar con muchos de nuestros clientes en no solo una ocasión sino en dos. Susana Solano nos invitó a hacer el diseño de su exposición en la Casa de la Moneda en Madrid también y ahí volvió a pasar lo mismo, que el sitio para exponer no era adecuado para las piezas a exponer y lo que hicimos fue crear esta nueva galería de madera en donde uno recorría el espacio de la cintura para arriba en un nuevo museo. La exposición, por ejemplo, tanto la de Liceo como la de las dos ONGs de Reporteros sin Frontera y Ojos del Mundo son exposiciones hechas con telas, pero no es la tela el material importante sino otra vez es que a través de la tensión de estas telas lo que se genera es un espacio, un vacío en unos casos o un sólido construido con todo ese espacio, que es lo que genera el cuerpo de la exposición. La última exposición que hemos hecho es la exposición 600 Tabiques Amarillos que se hizo en el Colegio de Arquitectos de Cataluña en el Colegio de Arquitectos de Cataluña es la primera exposición monográfica sobre nuestro trabajo y lo que hicimos fue trabajar con 600 cajas amarillas para construir un muro y este muro, que era un muro translúcido y sólido, pudiera crear un nuevo espacio. Yo creo que justo en esta exposición es como la construcción, es el aire al cubo que por un lado las cajas se compran en dobladas, se construye en celosía generando unos espacios llenos que son las cajas y unos espacios vacíos que son el espacio entre cajas y luego esto a su vez construye una especie de geometría que va generando a su vez unos vacíos que consolidan un espacio muy grande. Finalmente con unas cajas que caben en una maleta chica, se acaba construyendo una pared, un espacio de 30 metros cuadrados. Yo llevo 10 años enseñando urbanismo en la escuela y una manera muy fácil de ver cuando un arquitecto no entiende la escala urbana es cuando es edificio, cuando en realidad se da cuenta que la ciudad no es a base de hacer edificios grandes sino de hacer piezas que pueden interactuar. Entonces la idea es que fuera una gran plataforma pero que desaparecía porque se convertía en realidad en el suelo de la ciudad. Esta plataforma estaba excavada y tenía desde estacionamientos, unas comerciales, patios, escuelas, galerías y era una plataforma que además no es nada nuevo. Pero también diseñamos la parte de relación con el lago. En Suiza la relación con el agua la puedes tener solo en una época del año muy limitada y lo que queríamos era extender la vida de esta relación entre el hombre y el agua que tú pudieras estar dentro del lago aunque fuera invierno y eso marcó las estrategias que fuimos desarrollando a lo largo del proyecto. Entonces esto es una serie de plantaciones en donde uno entraba, las plantas se beneficiaban del agua del lago y uno podía ir haciendo ahí su pequeña cosecha. Lo que más perseguimos con nuestro trabajo es una cierta simplicidad, una cierta sencillez y síntesis en la respuesta. Intentamos buscar soluciones que son capaces de, a través de la síntesis, a través de convertirse en una cierta abstracción de trabajar y resolver temas en muy distintas escalas desde la cercanía con la textura hasta la escala urbana o hasta el trabajo de relación con el paisaje. Todo eso lo que intentamos conseguir es a base de depurar la idea, de simplificarla y simplificarla y simplificarla. Nos interesa la sorpresa a través de, mira lo que se logró hacer con tan poco. No nos interesa la pirotecnia, no nos interesa el exceso, no nos interesa la exuberancia de recursos. Preferimos trabajar a partir de ahí con ideas muy sencillas que puedan aguantar bien el paso del tiempo. ¿Cuál es la relación con el exterior, si el proyecto tiene que ver con el horizontal, con el vertical, con el lateral? Con la sección, con la planta. Como intentar entender cuáles son nuestras preocupaciones respecto a cada uno de los proyectos. Un tema de sección, de materialidad o lo que sea, pero también tiene que ver en cómo nos relacionamos con los vecinos, cuál es la permeabilidad del proyecto, cuál es la orientación. Una respuesta que sea única para todas las preguntas. Nos interesa sobre todo a la gente joven explicar el proceso de cómo se hacen los proyectos en la oficina. Esto es el por de la selva, es el límite entre Francia y España. De un lado está el por de la selva, en la punta está el faro del Cap de Creus, y del otro lado está Cadaqués, el sitio donde vivía Dalí. Es una constante en varios de nuestros proyectos, que trabajamos por un lado entre México y España, pero luego trabajamos muy activamente en la frontera entre España y Francia. Y luego lo que nosotros hacemos es siempre saltar directamente a la investigación del sitio a través del proyecto. Nosotros enfrentamos y entendemos el terreno a través de diseño, no del proyecto en la realidad. Es decir, estos son ejercicios en los que vamos probando cosas. Entonces, por ejemplo, en las imágenes superiores está, decía, ¿cómo reaccionará el proyecto, el terreno, si hacemos una serie de perforaciones o de una relación muy vertical con el terreno, en las que te permita ver cielo, mar, tierra? El lugar tiene vientos de 180 kilómetros por hora, tiene unas vistas increíbles, pero tiene también, el mar está a norte, las vistas están a norte, y tiene muy poco sol del sur. Y aquí es donde entendemos, después de bastante tiempo de trabajar con el terreno, que lo que nos interesa es exactamente esto. No queremos hacer solo una vista al mar, sino queremos hacer muchas. Queremos que la experiencia no sea la única y repetida todo el tiempo, sino queremos que cada uno de los espacios tenga una característica específica. Y la segunda estrategia es que tenemos que buscar el sol, que no podemos cerrarnos al mar, porque es una condición increíble, pero que tenemos que abrir la casa al sol para que no sea una casa fría. Y también quizá esto es importante, que una vez que llegamos a una idea, intentamos trabajar con ella y pulirla, ver qué pasa si se mueve 20 centímetros para un lado, para el otro, qué pasa si crece. Cada uno de estos elementos tenían explicaciones distintas, unos tenían terrazas, otros no. Bueno, y plantas y secciones. Esto se hace en 3D, pero también se hace en maqueta. En primer plano están las maquetas volumétricas, en segundo plano están las maquetas de una escala más grande, para ver el tipo de aperturas que queremos hacer. Luego se hacen 3Ds, se hacen vistas mayoritariamente en Barcelona, y ya creo que en todas partes del mundo les llamamos los horrenders. Nosotros intentamos en cuanto a... Si han visto obras construidas nuestras, es difícil que encuentren renders, porque siempre los borramos. Intentamos borrar nuestro pasado de la web. Pero este lo dejamos porque es importante, porque como el por de la selva tiene vientos de 180 kilómetros por hora, es muy importante que haya patios traseros. La cultura del patio trasero en donde uno está protegido de la tramontana, de la costa brava, es muy importante. Y entonces lo que nosotros hicimos fue que este patio trasero pudiera seguir disfrutando de las vistas del mar. Recuerden que son personas que viven en la Haya, que quizá van un fin de semana y que si les toca viento, quieren poder seguir disfrutando de esta sensación y aprovechamos esta altura, esta relación, para poner la sala en el centro de la casa con doble altura y que nos sirviera como lupa para ir metiendo el sol. Todos los proyectos se evalúan a nivel térmico, a nivel de sombras, y luego todos los proyectos se siguen constantemente la obra. Somos arquitectos que nos gusta construir, que nos gusta que lo que construimos esté bien construido y por lo tanto lo primero que intentamos hacer es, dependiendo del sitio donde trabajamos, trabajar con el material adecuado. ¿Qué significa trabajar con el material adecuado? Significa trabajar con material que esté disponible en la zona. Significa trabajar con materiales que la gente local sabe cómo trabajar por una cuestión de que el proyecto quede bien construido y luego que sea económico, evidentemente. A partir de ahí desarrollamos el proyecto. ¿Qué proyecto puede asimilar bien el trabajo de piedra? ¿Qué proyecto puede asimilar bien el trabajo de tabique? ¿Qué proyecto puede asimilar bien el trabajo de madera? Y entonces, normalmente, es prácticamente, creo yo, el origen del proyecto. También significa apostar por un tipo de arquitectura o por otro. Siempre entender las posibilidades físicas o estructurales de cada uno de los materiales y estirar eso lo máximo posible. Si estamos trabajando en concreto, estirar y que sea estructuralmente al máximo. Siempre entender estructuralmente o tectónicamente cuáles son las posibilidades y aportar el máximo posible. Hay que entender que, al final, los habitantes son los que van a usar ese espacio. Eso tiene que ganar por encima de la voluntad del arquitecto de generar una obra que explique algo sobre el lugar. Esta es la casa terminada. La casa tiene vidrios de muros cortina, digamos, de rascacielos, para que puedan aguantar 180 kilómetros por hora. Aún así, esos claros de vidrio son más baratos que los muros que los detienen. En este caso, estos muros escondidos, en la costa del Pacífico de México, un lugar cerca de la playa, un lugar escondido es conocido por ser uno de los sitios del sur. Pero esta casa se construye no en primera línea, sino en segunda línea, en una pequeña urbanización. Y, básicamente, lo que hace la casa es una estrategia muy clara, es elevarse en un punto para ver las vistas y, por otro lado, intentar abrirse hacia donde no toca el sol. El mar, otra vez, está al sur, donde nosotros tenemos que protegerlos porque es donde le daba el sol. La casa se cierra completamente al sur, intentando evitar toda la exposición al sol. Y, básicamente, una casa que se puede cerrar, que es para uso de gente de México, que van durante unos días y luego no quieren ocuparse, que el mantenimiento sea el mínimo. Y, como decía antes, aprendiendo un poco del conocimiento local. Es una casa que no tiene una ventana, son los pórticos de madera y luego las mosquiteras. Pero el constructor local nos dijo que no hacía falta apostar por el vidrio, que la casa funcionaría mucho peor técnicamente y la verdad es que la casa funciona únicamente con ventiladores, que en ese lugar, si conocieron el calor, entenderían que tiene mucho logro. Y luego, uno proyecta una casa y el cliente hace lo que quiere. Aquí la casa abierta. Y, al final, parte de la filosofía de la casa es esta cosa como la dureza de la arquitectura, como suavizada con el cliente tirándose del balcón o con la suavidad del uso. Un poco como la película de Tatí, que, al final, lo importante es cómo se usan estas cosas. Esta es una casa en los Pirineos, otra vez en la frontera entre Francia y España. Y es una casa que se enfrenta a este espectacular paisaje. En este caso, en vez de ser, vuelve a ser un trabajo de sección el proyecto, donde es una restauración, bueno, es una reforma. Había una antigua casa que era un lugar como para los animales, con una pequeña casita, con unos muros de piedra seca de 60 centímetros, súper bonitos. Entonces, el encargo de origen fue intentar cómo recuperarla, pero buscando una actitud mucho más contemporánea. El proyecto lo que hace es remover la cubierta, que es lo que estaba en peor estado, que estaban podridas las traves de madera y demás. Y lo que hace es entender que esta casa se encuentra frente a un valle, que es la foto que he enseñado hace un momento, y con una montaña atrás increíble, y construir las dos vistas, la vista hacia el valle y la vista hasta la montaña. Y luego construir dentro de la caja propia de la piedra lo que parte del contenido del proyecto. En el momento que hicimos el proyecto de la casa, no había ninguna calle que llegara a la casa y todo tenía que ser transportado en helicóptero. Y el proyecto se hizo todo calculando las dimensiones máximas que podía cargar el helicóptero y buscar como la máxima eficiencia dentro del transporte, que era carísimo. Este es otro proyecto que lo que entiende otra vez es la riqueza del lugar. Y lo que quiere es colocarse en el límite trabajando en Zócalo para intentar solo reforzar el interés del propio lugar. Intentar entender el lugar para luego intentar casi desaparecer en él. La investigación del despacho es intentar ahondar en cómo se puede vivir, cómo se puede vivir un espacio que sea distinto. Nos pidieron tres programas y en vez de trabajar en un programa como una sola unidad, lo que hicimos fue partir esos programas e intentar darle espacio y darle metros cuadrados. Dividiendo el programa, lo que hicimos fue construir un triángulo que luego construía un espacio interior y a su vez construía unos patios perimetrales. Y entendiendo que el proyecto no es la construcción del lleno, sino básicamente la construcción del vacío. Y el entender que la naturaleza es la parte más importante del proyecto y la riqueza esta de la relación que uno tiene con el exterior que cruza. Otro proyecto al lado de Barcelona, la Casa X parecía que no se había dado por el vocabulario y por el abecedario. Las casas que teníamos al lado eran básicamente casas rectangulares con una parte frontal que tenía vistas a un lugar espectacular que se veía el mar y la montaña y demás y las partes traseras eran unas habitaciones normalmente de los hijos que daban a la calle, que es una calle triste y demás. Y además teníamos en el terreno un pequeño árbol que tuvimos la mala suerte de que nos enamoramos de él. Entonces intentando romper esta dicotomía entre las buenas vistas y las malas vistas, empezamos a trabajar en un esquema en forma de cruz, intentando ampliar la superficie de contacto con las vistas que nos parecían más ricas. Y descubrir al final que cuando uno construye una X no es exactamente lo mismo que construir una cruz, sino que básicamente lo que uno está construyendo es que la parte trasera también tenga vistas hacia el frontal y que la parte que da fachada a la calle es mucho menos. Y encima, evidentemente, conseguíamos preservar el pino que tanto nos gustaba. Fue un poco un desafío. El propietario de la casa nos vino a... quería probar este sistema de hormigón proyectado, que es el que se utiliza para las presas de agua y los túneles y demás. Y es un hormigón que fragua en tres días. O sea que era como un experimento para intentar acelerar radicalmente el proceso de la construcción de viviendas. y viviendas. Y luego otras investigaciones que hemos estado haciendo un poco siguiendo con esto, con el trabajo del interior y el exterior y de cómo trabajar en unos casos, en este caso, por ejemplo, en la horizontalidad, en construir un espacio que se sintiera interior a pesar de ser exterior y en la verticalidad en alguno de los puntos, en trabajar en materiales distintos, en intentar comprender formas distintas de vida. O sea, como un poco partiendo del atomizar las partes distintas de la vida, cómo se pueden llegar a conjugar para generar nuevos espacios y nuevos sistemas. Buscando habitaciones en vertical o aquí la cocina completamente separada. Hay como este esfuerzo continuo en entender que el habitar no siempre tiene por qué ser la misma cosa. Es verdad que muchas de las casas que hemos hecho son segundas residencias, con lo cual uno puede estirar un poco más el cordón, forzar que la gente duerma en un lugar y tenga la cocina en otro ahí, que haya un cierto... pero para buscar nuevas formas que nos inviten a conseguir, pues a integrar más el espacio donde sea necesario. trabajar con nuevos materiales, con la piedra, por ejemplo, o con la estructura propiamente dicha. Estos son algunos proyectos que están en curso. Es un edificio residencial con preservación patrimonial en donde prácticamente no tocamos la fachada del edificio, solo excavamos un gran patio central. Ese patio central se reestructuró completamente y se generó la circulación. Quizá la parte más importante de este proyecto es que mantuvimos la estructura y la esencia de la casa, pero el programa, que es un programa muy raro en México, en México hay muy pocos edificios mixtos. Este edificio no tiene estacionamiento, algo rarísimo en México. La planta baja es comercial, la planta intermedia son oficinas y las dos plantas superiores es vivienda. Y este es el último proyecto que les explicamos. Es un edificio de vivienda en la colonia Roma, en México. Roma sería, creo, lo equivalente un poco a Palermo, aquí en Buenos Aires. Sufrió mucho con el temblor, con el sismo del 85, que fue un sismo de 8.2 grados Richter y en los últimos 5 o 10 años ha estado siendo rescatada. Entonces, esta era una casa abandonada, una casa catalogada y que nosotros, en el fondo, lo que decidimos, bueno, que nos hablaron para un encargo de convertirla en nueve departamentos y un local comercial. Ninguna de las unidades es igual, son de distintos tamaños y para distintos tipos de usuarios, pero quizás se puede explicar claramente en esta imagen. Hace poco un amigo nos contó que fue a visitar el museo de Chipperfield en Berlín con Chipperfield y que Chipperfield les preguntaba qué es lo nuevo y qué es lo viejo y que el 50% no le atinaba a lo que era nuevo y que era viejo. Nosotros creíamos, no nos interesaba esta visión de la preservación del patrimonio en donde aquí solo tienes que preservar la fachada y puedes tirar el resto. Nosotros mantuvimos el 96% del edificio, creíamos que si vas a mantener la fachada tienes que mantener el cuerpo que da sentido a esa fachada y también entendimos las lecciones de la casa. La parte de la izquierda, digamos, la casa solo tenía un patio, que es el patio de la derecha y lo que hicimos fue replicar ese patio y crear esta franja blanca en donde Walter Benjamin decía que la arquitectura era una disciplina para un mundo distraído y en el fondo lo que creíamos es que alguien que fuera distraído no tuviera muy claro qué era nuevo y qué era viejo de este basamento. Luego hicimos esta franja de vidrio y estos, digamos, copetes que en el fondo también son un compromiso entre el cliente y nosotros. El cliente quería terrazas para venderlo, nosotros queríamos cubiertas inclinadas para reducir la escala del edificio y llegamos a un pacto que fue la mitad y la mitad. La casa se mantiene, tiene como estas tres torres que mantienen la escala del edificio. Las escaleras las dejamos abiertas dentro de la casa y por lo tanto lo que antes era un interior ahora es un interior pero que a la misma manera tiene una relación muy directa con el exterior y es casi exterior. Son unas escaleras muy sencillas, los barandales son de varilla corrugada pintada de negro. La gente fue ocupando y utilizando, por eso también tenemos la manía de nunca fotografiar nuestro trabajo hasta que está ocupado. Queríamos, nos interesaba cómo la gente iba viviendo los distintos espacios y los iba transformando y poco a poco iba haciendo los suyos. Música Muchas gracias. Música Bueno, por hoy nada más, esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en algunas de las formas de comunicación que ponemos en sus pantallas. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Música Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final realizado con cámaras y edición digitales recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos, es otro servicio de Teleproyecto el multimedia de la construcción. Música Sociedad Central de Arquitectos desde 1886 promoviendo el ejercicio profesional. Música La calidad Cnauf pasa al frente. Aqua Panel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Música Universidad de Morón Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo Oquipinti La excelencia en placares y vestidores respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Oquipinti, tecnología en placares Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas Muebles, panelería, sillas y sillones todos con la mejor terminación del mercado Archivos Activos Muebles de Trabajo Música Fue una producción de Teleproyecto www.teleproyecto.com Música 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 Música